Los dinosaurios habitaron nuestro planeta hace aproximadamente 235 millones de años en un supercontinente llamado Pangea en la era mesozoica Actualmente se han descubierto restos fósiles en los lados de Tamaulipas, Mechacán, Oaxaca, Coahuila y Sonora de algunas especies carnívoras y herbívoras A continuación nuestros primeros ejemplares Se trata de una familia de Deinuricus Deinuricus significa agarra terrible y estos dinosaurios estaban emparentados con el Velociraptor de Mongolia Llegaron a medir dos metros de alto y a pesar 500 kilogramos contaban con una agarra en forma de oseta utilizada para apuñalar y desmembrar a sus presas En medio podemos observar una camada con aves de sus huevecillos y dos pequeñas crías ¿Ya las vieron? Estudios recientes demuestran que esta era una especie totalmente aflumada A continuación una pareja de Teranodon Teranodon significa alado y simiente Este fue uno de los reptiles voladores más livianos llegando a pesar tan solo 30 kilogramos pero no vayan a pensar que era anoréxico Entonces debía que sus huesos estaban totalmente huecos La distancia de sus alas de punta apuntara de 12 metros de largo contaba con 5 dedos Uno ligado a su hombro 3 más en la parte de arriba y uno se consideraba lo largo de su ala Al igual contaba con una cresta que le ayudaba a equilibrar el peso de su pico Ese es el único dinosaurio que no podemos criticar pues no tiene cola que le pisen A continuación una familia de Triceratops Triceratops significa 3 cuernos Estos dinosaurios contaban con 2 cuernos en la parte superior de su cabeza de aproximadamente 1 metro de largo utilizados en sus batallas Al igual contaban con una cresta llamada Gola Esta utilizada para protegerse de Tiranosaurio Rex Llegaron a medir 3 metros de alto y a pesar 4 toneladas De nuestro lado derecho una pequeña cría de esta especie su nombre es Baby Bombi nació aquí en Bioparque Estrella ¿Ya la vieron? Papi, esto comen Bueno amigos levanten todos una mano Todos, todos, todos aquellos que tengan unos cuernotes como ese dinosaurio Levanten la mano Me permite tu tarjeta de circulación y tu licencia por favor A continuación vamos a descender en la cueva para ello les voy a pedir de favor Que se abrochen sus cinturones Pero que buscan si no hay nada de esta cueva En la parte superior la cabeza del Rex pederificada Entrando a la cueva la cabeza del Dilophosaurio en medio de dos garras En el muro izquierdo huesos craneales del Rex y del lado derecho una huella Dentro de la cueva encontraremos un tipo de roca llamada Zalaxita Esa pilla que fue reanputa y se forma por un simple goteo de agua mineralizada y calcita Se dice que con un fuerte que todas las rocas pudiesen desprender si ustedes creen que sea cierto Vamos a comprobarlo a la cueva de seres vamos a dar un fuerte grito Una, dos, tres Pero más fuerte como si viniera su suegra a un lago Pero amigos no se va a caer ya que es marca Bioparque Estrella No se podía hacerlo era para comprobar ni le tenían miedo a su suegra El cuello largo pa El cuello largo pa El cuello largo A continuación un brachiosaurio Brachiosaurio significa brazo de lagarto mejor conocido como cuello largo Este dinosaurio llegó a medir 28 metros de alta y a pesar de 35 a 70 toneladas Habitaba en estanques y pantanos alimentándose de lechos y coníferas así como de las copas de los árboles Contaba con sus fosas nasales en la parte superior de su cabeza Este es el único dinosaurio que nos recibe con una bonita sonrisa y aparte nos guiñe un ojo Por cierto su sonrisa está patrocinada por Colgate A continuación la parte más peligrosa del recorrido se trata de la cañada del diloposaurio Diloposaurio significa la arma de dos crezas Estas las utilizaban en el cortejo de su pareja ¡Ah! ¡Vaya a ser la chingada! Llegó a medir 2 metros de largo y a pesar de que se quedó la mosera una especie totalmente caer ¡Ay! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¿Está bien frío? ¡No, bien frío! ¡No, bien frío! ¡No, bien frío! ¡No, bien frío! ¡No, mames! Está bien frío A continuación en nuestro lado derecho una escena de pelea Se trata de tres ornitolestes devorando un dinosaurio Ornitolestes significa cazador de aves Estos pequeñines confiaban en la velocidad de sus patas Ya que vivían en zonas muscosas y atacaban en manadas derribando presas más grandes que ellos El chiste con estos dinosaurios es que son como los niños chiquitos pero montoneros ¿No lo creen amigos? ¡Agua! A continuación un estegosaurio Estegosaurio significa lagarto armado en el lomo Este contado con 24 placas romboidales De las cuales 19 le ayudaban a enfriar su metabolismo Ya que al consumir grandes cantidades de plantas Esta salón ser masticado lograba grandes temperaturas en sus intestinos Contada con dos pares de púas al final de la cola de aproximadamente un metro de largo utilizadas en sus batallas Su cuerpo bombeaba grandes cantidades de sangre a sus placas lo que les permitía cambiar de color Este dinosaurio llegó a medir 12 metros de largo por 6 de alto con un peso estimado de 5 toneladas Contada con un cerebro más o menos del tamaño de una nueva cerebro tan pequeño para dinosaurios tan grande Donde no lo creen se dice que algunos dinosaurios Unos políticos defienden de ese dinosaurio A continuación el dinosaurio más famoso de todos Es... Barney No no es cierto ese tiranosaurio red Tiranosaurio red significa red de los lagartos tiranos No fue considerado la máquina perfecta para matar Contada con visión binocular alcanzó velocidades de hasta 35 km por hora Contada con 60 dientes en forma de cuchillo de aproximadamente 30 cm de la raíz a la punta El peso de su mordedura era de aproximadamente 2 toneladas Lo suficiente para partir un humano por la mitad Aquí en detalle eran sus manitas ya que cuando iba al sanitario no alcanzaba el papel Salimenta de niños llorones y latosos que no merecen a sus papás si no hacen su tarea ¿Me oyeron? Así como de aquí ves que lo están fotografiando o filmando De postre una que otra suegra molesta Existen varias teorías sobre la extinción de los dinosaurios Sin embargo la más destacada es que cayó un meteorito en la actual península de Yucatán Eliminando toda la vegetación y posteriormente a todos los dinosaurios Y un amigo no me gusta la construcción de nuestro recorrido Esperando que les haya gustado Los esperamos en las diferentes áreas que les ofrece biopark